Estoy sacando flow, acá el para volar, esto es para volar, con un show pa' retratar Bad boys, kings como avatar, colegas pasajeros como vuelos en Qatar ¿Ahora quién está? Tengo un hermano en un centro que lo siento más cerca que mi portal Pilla la diferencia de sentir e inventar, lo mismo en el hip hop brutal, lo puedes considerar A muchos dimos de comer, hace ya una década que conmata me inicié Seguí por mi pie, GPO, GPJ, vuestro modo for real es un híbrido entre clones y sensei Entre poses de DJ, entre clones no nos veis, degustando Carvel Haze, me fundo en tu seis De tres ponen una event seis, encestando como Kid Will Grace, estaba claro al detectar un fake 2-0-4, zona de confort, el tiempo pasó, también el profesor ¿Ahora qué pasó? Do you know? Se colmo el vaso The old parties pican como en el paso 2-0-4, zona de confort, el tiempo pasó, también el profesor ¿Ahora qué pasó? Do you know? Se colmo el vaso The old parties pican como en el paso Reus distrito, 2-0-4, zona de confort, somos veteranos y aloji bufón Rapeando Henson como el tigre de Tyson, ya lo sabes, Pai, sabes quiénes son Se está cerrando la sesión, y fue una aventura, eh, no fue una obsesión Demasiado cómodos, no hay competición, rezando a mitos, uno, uno, dos estrictos Ando lowkey, perfil bajo clean, ando rolling con Ironic Brinks Suena fresh como Kid Frost y la raza, están engañados, siempre jugamos en casa Como el reo Grisantus, en el epicentro Santu, o en Matrix Game is no basics, rap de parking, pláceale a mi hermano, soprano Christopher Moltisanti 2-0-4, zona de confort, el tiempo pasó, también el profesor ¿Ahora qué pasó? Do you know? Se colmo el vaso The old parties pican como en el paso 2-0-4, zona de confort, el tiempo pasó, también el profesor ¿Ahora qué pasó? Do you know? Se colmo el vaso The old parties pican como en el paso